Existe el caso que tenemos funciones donde la podemos pensar como una función elemental que al final se movió de sitio. A eso se le llama movimientos de la función, o sea, movimientos de gráficos. La función elemental, la original, tuvo posiblemente una traslación. La traslación puede ser horizontal, puede ser vertical, o puede ser combinada, que puede ser diagonal. Entonces empecemos acá con lo que es el movimiento horizontal. Ya te suscribiste y dejaste la campanita activada, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Mira, lo que es la traslación horizontal se refiere a que cuando tú tienes una función elemental y le hayas modificado la variable, ella en su resultado gráfico vas a tener una traslación, ya sea a la izquierda o a la derecha. Tú te preguntarás, pero ya va, ¿cómo así? Mira, yo te puedo decir a ti que tienes una función original que f de x sería, vamos a trabajar con la raíz cuadrada de x. Vamos a poner esta como ejemplo, ¿sí? Tú dices, mira, no, bueno, básicamente esta función, tú sabes que cuando ingresa un número en particular, le saca la raíz cuadrada y genera un resultado, ¿cierto? Y sabes muy bien que su gráfica, ya lo vimos en la parte de funciones elementales, su gráfica tiene un comportamiento algo así, donde pasa por el origen. Ahora bien, si tú ingresas el número 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, si ingresas el número 5, la raíz cuadrada de 5, bueno, da 2 puntos algo, si tú colocas 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, y tienes una representación. Pero, ¿qué pasa si a la variable se le suma o se le resta un número? Es decir, que tú tengas la función que a la variable se le sume o también se le puede restar un número. Vamos a colocar aquí, de hecho, los dos signos. Se le puede estar sumando o se puede restar un número cualquiera que vamos a llamar a. ¿Ok? ¿Qué pasaría si a la variable se le suma o se le resta un número? Atención a esto. Vamos a llamar ahora la nueva función g de x como la raíz cuadrada de x más 2. ¿Te parece? x más 2. Vas a tener una modificación en el resultado. Mira lo siguiente. Se le está sumando a la variable un número. ¿Por qué digo a la variable con tanto énfasis? Porque antes tú tenías acá adentro la variable sola x y ahora a tu variable se le está sumando un número. No es lo mismo que tú tengas f de x más 2 a que digas f de x más 2. Mira que aquí se le suma un número a la función y aquí se le suma un número a la variable que está dentro de la función. ¿Pilas con eso? Esto lo vemos en el siguiente video que es otro tipo de traslación. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente tú vas a tener un gráfico que tiene un comportamiento. Bueno, te estoy cortando acá esta para poder graficar acá. Mira. Tú dirías, para esta función nueva vas a tener un comportamiento. Te pregunto yo. Aquí, ¿qué valor colocabas tú aquí en la x para que generara como resultado 0? Tú dices, bueno, raíz cuadrada de 0 es 0. Ah, entraba el 0. Entonces, por eso es que pasa, por eso es que parte del origen. ¿Cierto? Pero aquí, si esta es una nueva cajita, vamos a poner nuestra cajita aquí hermosa, donde ahora es x más 2. Si esta es una nueva cajita, ¿qué valor por ejemplo en la x para que el resultado sea 0? ¿El mismo 0? 0. 0 más 2 es 2. Ah, no, no es 0. Ah, pero es que esto está metido dentro de una raíz cuadrada. Cuidado, hay que se me olvidó colocar la raíz cuadrada. ¿Será el mismo 0? Ya no te sirve el 0. 0 más 2 es 2. Raíz cuadrada de 2 da raíz cuadrada de 2. Tú dirías, no, entonces sería el menos 2, ¿no? Porque menos 2 más 2 da 0 y raíz cuadrada de 0 es 0. ¿De dónde saqué el menos 2? Puedes pensarlo así. Cuando x más 2 es igual a 0. Cuando x vale menos 2. La despejas. Ah, entonces el menos 2 es el número que tiene que ingresar acá. Mira lo que pasó. Ese punto que teníamos aquí, mira que el menos 2 es el que da 0. En x, menos 2 es el que da 0. Es decir que ahora, este punto se movió ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Esas dos unidades. Tuvo un movimiento horizontal. Se movió a la izquierda. Y así como se mueve ese punto, se va a mover cualquier otro. Esta gráfica, ese punto se mueve a la izquierda. Este punto también se diría que se mueve a la izquierda esas dos unidades. Este punto se tiene que mover a la izquierda. Todos los puntos, cuando tú lo vayas a graficar, se van a mover a la izquierda. Y ahora la gráfica nueva va a quedar, suponte que montada aquí. Se movió una cantidad de unidades hacia la izquierda. Mira que hubo un movimiento horizontal. Se movió hacia allá. Ahora la gráfica nueva queda montada acá. ¿De acuerdo? Entonces, la función original que tenías de la raíz cuadrada de x, ahora se movió dos unidades a la izquierda. Todos los puntos se mueven dos unidades. Antes tenías esta. Esto al final también va a seguir creciendo. Antes tenías esa. Ahora vas a tener esta de acá. Cuidado que aquí esto es un bosquejo simplemente de la gráfica. No es que sea de forma exacta así. Pero todos los puntos se tienen que mover dos unidades hacia la izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de lo que pase con la variable, tú vas a tener un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo no te lo quiero dejar como regla mnemotécnica de que no, que si está sumando, se mueve para la izquierda. Si está restando, se mueve para la derecha. Yo lo dejo para que tú lo pienses y lo interpretes. Depende mucho de qué valor se le está dejando aquí, sumando, restando a la variable. Y depende mucho del signo. Yo te puedo decir a ti, Mira, ahora yo tengo una representación acá que en vez de ser raíz de x más 2 es de x menos 2. ¿Qué valor pones aquí para que ahora sea nuevamente 0? Ah, no. Ahora tengo que poner el 2 positivo. No el 2 negativo, sino el 2 positivo. Porque ahora tengo x menos 2. Ahora sería el 2 positivo el que me da el valor. Ah, entonces esto se va a mover hacia el 2 positivo y vas a tener una nueva gráfica. Donde ahora se movió hacia la derecha dos unidades. La función original sería el azul, la función roja si se sumó el 2, la función negra si se restó ese 2. Y mira que hubo un movimiento horizontal para la izquierda o para la derecha si se le modifica la variable. Eso es lo que quiero que quede claro. Lo que te invito a que pienses en todo momento es, cada vez que a ti te den una función, depende de lo que tenga la variable, piensa qué valor hace que eso se anule para saber hacia dónde se mueve. Enfocado siempre en, si pasa por ejemplo en el origen. Pero si ya tú tienes un punto en específico y tú dices, no, en la función original, si yo colocaba 2 daba 4. Ahora qué pasa si coloco 2 en esta nueva, cuánto da. Ya tú sabes hacia dónde se movió el resultado. Eso sería las traslaciones horizontales. En la parte práctica vamos a profundizar muchísimo esto. Vamos a tener combinaciones de, digamos, funciones, donde vamos a buscar graficarlo, donde vamos a buscar plasmarlo. Por eso es importante tener primero la parte conceptual de qué significa esto. En el siguiente video vamos a hablar del movimiento de gráfico igual, pero con una traslación ahora que sería vertical. No te lo pierdas. Ándate allá. También mira, en la descripción está la página donde estaría Epsilon Academy, donde está toda la parte práctica. Y en las redes sociales también, arroba Epsilon Academy, para que me sigas por allá. Espero que haya quedado claro. ¿Qué significa la traslación horizontal? Pilas con esto. Se modifica la variable. Ahí está la clave. Y básicamente es una representación que tú puedes plasmar sin ningún tipo de problema, pensando siempre en las funciones elementales. Espero que haya quedado claro. No olvides el comentario y el like. Chao. ¡Suscríbete al canal!